ni polvo roya, ni nada que sirviera para subirle un poco la cuota al reajuste que estamos solicitando. Acomodaron las cifras un poco para allá, para acá, pero lo que se planteó desde la mesa del sector público no ha sido escuchado por las autoridades. La señora Bachelet estos días reunió al comité político, reunió a los partidos políticos, les rayaron la cancha, de que tenían que aprobar este indigno reajuste, sí o sí. Sí, pifén, compañeras, pifén, tienen todo el derecho, pifén, pifénse. Tienen todo el derecho a estar indignados. Ellos se reunieron ayer en la tarde, tomaron tecito, comieron asado seguramente, las langostas se las comerán después, y nosotros aquí en la calle, ¿cierto?, otra vez con la incertidumbre, ¿cierto?, de saber qué va a pasar con el reajuste.